¿Qué es la educación infantil? Buenos días a todos. Mañana, como sabéis, es el 28 de febrero. ¿Y qué estamos celebrando hoy? ¿Y sabéis de qué color es la bandera, no? Pues los niños de infantil de 4 años nos van a contar el porqué de esos colores. ¿Por qué? Blancos son su pueblo. Muy bien. Y ahora, todo infantil va a recitar una poesía. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.